Miren Cabal con el pescado Se llena No le hemos echado ni consomero ni nada Dije mira bien jugosa Ahorita le hemos echado con su mesito Con su mesito Dije el olor le echaste Si pero ya después cuando estoy hirviendo le voy a echar Los pescaditos Consomecitos Consomecitos La cuchara le anda Si Que? Mira que tengo la olla Una mera herita Una mera herita tenía la olla Adiós camarones Adiós sopa Adiós sopa Lo bueno es que va a haber braza Ahí esta Le falta ¿A qué le falta salita o ya le echaste? No que la sal todavía no ¿Después? Si Le falta aquí esta cuestión Cubitos Al instante Solo dos le voy a echar Solo dos le voy a echar Cubitos No hay que quede salado Ajá Los cubitos Continental Leña ya no que es drama Bien ahorita le voy a echar Solo dos le voy a echar Lo que me da tiempo De echar en los cubitos Los cubitos Los cubitos Leña Que esa leña que le estamos echando Solo leña de primera calidad Solo leña de primera calidad Primera calidad Solo Hace la llama después apaga Ni braza Ni braza Ni braza Ni braza Ni braza Calgó Este ahí esta quedando Buenisimo Buenisimo Oye Si solo un poquito de sal Y jule Y jule calé Vas a hacerla ¿Dobrado ahorita no? La crema Ajá Un poquito le voy a echar Cilantro Cilantro Viendo si no tiene arenita ¿Vacado se puede cosechar? Si No, yo había sembrado la vez pasada Ajá Yo había sembrado la vez pasada Ajá Si fue Ahí ahorita a la escuela Que tiene ahí Ajá Quieta Moscas Vamos a echarla Vamos a echarla La salita del sol Buenisima Buenisima Salita Un poquito le voy a echarla No 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 Gran perro de caldo No Gran perro de caldo Ajá 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 Mirá los camarones Vi Hasta camarones le hemos echado Hasta camarones Ajá 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 no me ve que rica está quedando hoy si ve solo peces grandes le voy a echar uno para que vaya soltando el saborcito ahí están los peces suelos echaste uno para que suelte el sabor a pescado ahí está sabor a continental que chula de caldito pero media vez empieza a calentar como de hambriza ahí va quedando el caldito ahí está chulada ahí es bueno ahorita vamos a echar el pescado porque esto ya rompió hervores ya le echamos la crema de marisco ahí está vamos a echarle los pescadillas echamos los pescados y que herva un poquito y te juiste todavía quedó un camarón allí sí ahí lo vamos a echarle cabalito quedó cabalito así cabalas ahorita sopera que chula una hojita sopera así que ahorita solo espero que herva mal vamos a comer hoy ahí sí ahí es ahí es lo malo yo creo que cabalito va a salir el juego no pues los pescados ya con el agua muchas cosas se cosen ya ve que se hicieron ahí están ya cocidas están ya ya están cogiendo ahí está la espera de que herva pescadillo dijo y echarnos el caldazo de pescado el caldo mía pero ya no se le acabó no se le acabó la gasolina a la cocina con ese vas a terminar con la leña yo sé que está aquí este de palma pues sí bueno la leña le echaste está difícil de jalar el de coco si ya va a romper el borde otra vez con eso va a romper el borde mira qué chula ahí es con eso va a terminar de romper el borde y la clásica cebollita que voy a poner aquí a la sabía ahí es el borde de ahorita voy a esperar a que esté también con eso va a quedar buena si, hasta el borde de amas ahorita empezó, ahorita solo medio caer para ir de canelo 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 Mira el juego con esa ramita que le echaste. Lo malo que hoy vino el viento. Le voy a tener que echar otra. Se viene el zurro. Ahorita empezó ya. Ahorita empezó ya. Ahorita. Ahorita empezó. Con otras ramitas. La cebolla me está quemando. No me quedé haciendo un gran vapor. Si. Ya he vuelado a que salta de pargua. Pargua eh. Pargua eh. Mi ave no? Jeje. El caldito de peces. Nadie es? Que chulo. Aquí ya empezaron a rugir las tripas. Ya como las diez. Las diez de las once aquí ya. Ya hace hambrita digo. Ahorita. Ahorita está bien. Policía. Hasta los camarones que sobraron la hecha. Ajá. Los que agarramos digo. Es muy correcto. Y esta es la tortilla. Ahí está. Pero para abajo vas a botar la parrilla o no? No. No pero yo que ahí es algo así va. Es que no está muy alto. No. No sé. Es de botarle y es de regar la grasa. La grasa. La grasa. No. Está la cebollita que está allá de parro. Uy. Las tortillas. Las tortillas. Ahí está. Ahí está ya hirvió. Yo creo que ahí sí. Nada. Ah sí. Y para bajarla como? Pues sí. Eso para bajarla. Y no andamos nada. Pues sí. Y con la bola de diario que está. Solamente que con esta. Voy después voy a poner otras navajas. Y con que más? Eso para uno. No andas algo ahí vos? Nada. Te agarras con un cuchillo. Ajá verdad. No me vas a aguantar. Te vas a quedar nada muchacho. Te voy a dejar de hacer nada. Vale. Bueno. Ahora sí. Ay es que. Caldito de pollito. De pollito. De pescado. De pescadito. Ay es. No hombre sí. Caldo de pescado. Caldo de pescado. Quiero exagerado ese caldito. Caldo de pescado. Caldo de pescado. Ay. Oh oh oh. Que caliente está. Habéis quemado tío. Ya están ya. Ya están. No me las voy a. Voy a bajar ese volado. Porque ya nunca van a estar. Ajá. Voy a bajar la parrilla. Ahí. Ahí está. Solo bajar un tantito para acá. Espera. A ver. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí. Que vengan las chengas. Bueno. Vamos a comenzar a hacer birba. Porque. Ahorita ya se hambre. Puestame tu cuchara. Suave. Suave. Y este cuchillo allá. Allá lo puse. Allí está en la hielera. Ahí está la sopa de pescadito. Ahí está la sopa de pescadito. Que vapor. Estas tortillas están quedando. Deliciosicísimas. Aquí qué hay. Ah. Tortillas. Unos. 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 Unos los dos te van a poner. Unos los dos te van a poner. Unos los dos te van a poner. El otro desecho es este. Quizás me sale mejor que le de vueltas de gato. Sí. Y lo botaba ahorita. ¿Y qué? Está buena. Bien gordita quedó. Bien. Ahí está. Ahí están las tortillas. Chilito me falta. Sí. El chile faltó. Para la próxima. Bueno. Quedó buena. Buenísima. Chiquito el plato que me tocó a mí. Ve qué plato me tocó. Y bueno. Bien. Venga. Qué buenísima. Deliciosísima. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Una mano. Qué delicioso. Deliciosísima. Y ahí. Qué caliente. Está bueno. Qué caliente. Qué caliente está bien. Qué caliente está bien. al menos ya la probé al menos ya la probé por si me caigo bueno así quedó la sopa amigos ahorita nosotros nos vamos a quedar comiendo y nos estaremos viendo en un próximo video es poquito me caigo gran guacalada chau está caliente así que nos vamos esperando que les haya gustado estos videos no se olviden de darle like, sus comentarios suscríbanse a los que son nuevos y nos quedamos comiendo nosotros aquí nos estaremos viendo en un próximo video adiós